Música Desde mediados del siglo XVII, todos los blancos eran tenidos por nobles. Los mestizos, mulatos, indios y negros representaban las clases inferiores. Solo en cuatro de las repúblicas hispanoamericanas predomina actualmente la raza blanca. Una de ellas es Costa Rica. Música Yo siempre me he preguntado cómo sería que los niños mestizos o los niños de Talamanca o los niños afrocostarricenses leyeran y repitieran que en Costa Rica todos éramos blancos cuando sus manos y sus brazos indicaban lo contrario. Entonces, no es solo la omisión de la información, sino que es la exclusión y es el no ser parte de los constructores de la historia de este país. Yo creo que nosotros tenemos una deuda, una deuda importante en el Panteón de los Héroes Nacionales. En el gran Panteón de los Héroes Nacionales no tenemos figuras indígenas, salvo dos o tres que son muy encasilladas. Pablo, pues, ver, se mencionan tres cositas. Y de la población afrocostarricense o afrodescendiente tampoco tenemos. Pero hubo, sin lugar a dudas, héroes que fueron los que construyeron esta nación. Música No sé, no sabría decirlo. No tengo idea. Bueno, viene desde el momento en que empezó la conquista, cuando los españoles llegaron a nuestro continente. Los indígenas que están aquí desde hace tiempo y de Europa por parte de los españoles. Que siempre se ha dicho que más blanquitos que negros. Decir que este es un país de una pureza racial, como alguna gente mantiene, pues es una tontera, ¿verdad? Es un origen muy variado, ¿verdad? En Costa Rica a partir de la colonia se han dado unas 25 generaciones. Lo que nosotros estimamos es la mezcla racial acumulada en esas 25 generaciones. Observando los genes. Es algo así como la arqueología genética. Bueno, el primer resultado es que la población es muy heterogénea. Genéticamente. Es lo que técnicamente se llama una población trihíbrida. Es decir, con tres componentes muy definidos. El componente africano, el componente amerindio y el componente caucasoide. En diferentes proporciones dependiendo de la región de Costa Rica de que estemos hablando. De manera general el componente caucasoide siempre es más alto. El componente indígena anda alrededor del 30%. El componente negro varía con la región. Principalmente en la zona de Guanacaste y la de Limón y la zona sur pasa del 10%. Aquí en la zona del valle anda alrededor del 10%. Cifras que oscilan entre 5 y 10%. También tenemos grandes líderes en esta profundización del conocimiento. Que son aquellos líderes pioneros que abrieron brecha. Me refiero sin lugar a dudas de la academia a Wins Duncan, Euralia Bernard, por citar solo algunos. A ellos les tocó abrir brecha. Yo creo que ellos tienen el gran mérito de haber agarrado el machete y abrir la trocha. Y sobre esa trocha muy bien abierta es que hoy en día la universidad puede caminar confortablemente. Este trío, compuesto, como usted dice, por Sherman Thomas, Wins Duncan y Euralia Bernard, es una realidad. Porque comenzamos en diferentes caminos, pero llegando siempre a lo mismo, tratando de llegar a lo mismo, que es sacar a relucir el problema latente que había en este país de una marginación que era obvia de la comunidad afro-costalicense de origen caribeño. Y también cuando se presentó la posibilidad de fundar una cátedra en que se estudiara todo el legado cultural del negro a nivel mundial. Y por supuesto en Costa Rica hubo catedráticos que dijeron que no, que para qué. Que si la verdad es que los negros no habíamos aportado nada importante a la civilización. Y que entonces no ameritaba dedicar un espacio en la universidad para reflexionar sobre eso. Bueno, yo me mudé a San José en los años 50 y me llama mucho la atención la gran cantidad de expuestos sobre limón y sobre el negro que existía. Era gente que iba en tren a limón, se bajaba, iba al hotel, no salía del hotel prácticamente, se acaso al mercado, volvió a montarse en el tren, venía para San José y escribía un artículo sobre los negros en limón y sus costumbres. Entonces yo dije, si yo tengo el talento de escribir, yo tengo el compromiso de ser la voz de ese grupo. Y me dediqué a eso. Pero siempre tuvimos una consigna, que es una consigna que nos dieron los abuelos. La consigna de la educación. De que es a través de la educación donde nosotros podemos tener esa superación. Y ese siento yo que fue el estándar que estableció, por ejemplo, Sherman Thomas. Es decir, ser un doctor en química y ocupar una posición importante en la Universidad de Costa Rica. Y fue de alguna manera, comienza a señalar el camino por el que optamos muchos de nosotros. Yo nací en San José. Hoy día tengo cédula 1, pero yo no era costarricense. Yo tuve que optar por la vocabularia costarricense. Las cosas comenzaron a cambiar. Y comenzamos a ver una Costa Rica donde el negro ya no estaba, como quien dice, focalizado en limón. Desde luego que hablo el negro que se reconoce como tal, porque negritud hay en Puntanes y Guanacaste, ciertamente. Pero el negro que se considera negro ya no está centrado. Es más, en los primeros años de San José, la verdad es que los negros vivíamos, porque yo era uno de ellos, vivíamos cerca de la estación del Atlántico. Y alguien decía por ahí que era como para estar cerca de la estación en casa o cualquier cosa, montarse en tren e irse para Limón, ¿verdad? Campo musical, ritmos muy ricos, el calypso, el reggae. Bueno, muchas obras de construcción, los vemos en, parece que en el ámbito físico son muy eficientes. Crear una tolerancia también en cuanto a lo que es otra forma de cultura, música. Literatura, por ejemplo, ¿verdad? Poesía, ¿verdad? El trabajo es el aporte fundamental de la población, ahora sí afrodescendiente, a este país. Lo fue durante la época colonial, pero para mí lo que hay que enfatizar es eso. Nosotros hemos contribuido al desarrollo de Costa Rica y de una forma definitoria. Yo he dicho, indirectamente construimos el Teatro Nacional, porque fue a base del trabajo de los negros de Limón que hubo el excedente suficiente para desarrollar ese tipo de labor. En nuestra época lo más importante es el desarrollo económico. Hay cosas para mí mucho más importantes que eso, pero reconozco que a nivel político, a nivel gubernamental, como que siempre nos ocupamos mucho, no de las contribuciones culturales, en eso incluye, no luego las artísticas o deportivas, sino del aporte propiamente de dinero. He gustado la alegritud, tiene sabor a cacao. Cuando se conversa con Kim Dubois y Tony, mi amiga, sabe a cosas bien hechas y a cosas no tan bien hechas. Conjuga un poco de nuez moscada, de ajo, tal vez, y pimienta negra. No sé, no logro alcanzar la receta con exactitud. Esta verdad no se revela, hay algo oscuro. Es el misterio del dolor, intocable y sagrado. Seguiré degustando la negritud con fervor hasta que agote mi existencia. Ha habido una toma de conciencia no solo por la importancia del tema desde la maestría, sino porque también ha habido acontecimientos internacionales. Sin lugar a dudas la conferencia de Durban fue un acontecimiento relevante. Es una declaratoria de las Naciones Unidas donde se invita a las naciones a reflexionar sobre el tema de la discriminación, del racismo y de otras formas de exclusión social. Eso se une a un proyecto de la época, de mediados de los 90 de la UNESCO, llamado la Ruta del Esclavo, que intentan sacar del anonimato a esos millones de hombres y mujeres que llegaron procedentes de África, que tuvieron sus hijos, que crearon en esas sociedades y de las que pocos sabemos. Creemos que el conocimiento del pasado, el conocimiento en detalle de esas vidas, es lo que permitirá enfrentarnos al racismo y a la xenofobia. Creemos que el saber de dónde procedemos, el saber y tomar conciencia de que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos eran también africanos, va a permitirnos identificarnos como una historia que no es únicamente de tragedia, sino que también es una historia de construcción, es una historia de aporte, es una historia de intensas relaciones. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de que el doctor Lobel Goodmanson, quien ha estudiado el tema hace muchos años, y no solo ese tema, sino también temas que tienen que ver con la historia económica y social de Centroamérica, y de Costa Rica en particular, estuviera desarrollando una investigación en Guatemala y se ofreciera a impartir un curso abierto a estudiantes de maestría y doctorado, tanto de historia como de antropología, u otros interesados de otros posgrados, centrado precisamente en un problema que tiene que ver con las poblaciones negras. Bueno, el tema es bien complicado, pero simplificando, yo diría que en los años 60, 70, alrededor de la lucha por los derechos civiles, sobre todo en Estados Unidos y en Sudáfrica, se dio un impulso muy fuerte al estudio de la historia y de las comunidades afrodescendientes. Bueno, el curso de eso es uno de los cursos que dan en el campo de la historia comparada, entonces, esta versión lleva por ejemplo entre la esclavitud y el olvido, las poblaciones afro-latinoamericanas antes y después de su desaparición oficial. Es básicamente el siglo XIX como enfoque central y primera mitad del siglo XX. En este momento tenemos 45 estudiantes en tres programas diferentes, que recibimos estudiantes de otros países de Centroamérica. En la actualidad tenemos estudiantes guatemaltecos, salvadoreños, pero históricamente hemos tenido también estudiantes panameños, nicaragüenses. En la actualidad también tenemos un estudiante nicaragüense en el doctorado. Y además también nos hemos internacionalizado un poco y tenemos una estudiante africana. En la maestría y en el doctorado en historia tenemos un conjunto de investigaciones que apuntan a esclarecer la presencia de la población negra en Centroamérica. Tenemos una estudiante que está trabajando sobre la conformación del Estado en Honduras. Otra tesis muy interesante tiene que ver con las relaciones interétnicas construidas en la Mosquiti. Por otro lado tenemos una investigación que apunta a esclarecer las relaciones privilegiadas entre Jamaica y Centroamérica durante el periodo colonial. La investigación de tesis que tengo planeada es sobre el efecto de los británicos en los grupos indígenas de lo que se llama la Costa de Mosquitos. Aquí y luego de los mosquitos en el resto de Centroamérica en una parte de la costa del Caribe, a partir del río Tinto en Honduras hasta aproximadamente la bahía del Almirante en Panamá. Mi interés en asistir a este curso ha sido el de estar en contacto con algunos de los temas que van a favorecer el estudio de la tesis. Uno de los intereses, de los objetivos que va a tener la tesis es principalmente el visibilizar a las mujeres dentro de ese colectivo de esclavos y una de las cosas que van a salir de la investigación es que una tercera parte de ese colectivo de esclavos fueron las mujeres. Más que todo un interés personal, una inquietud en cuanto a conocer un poco más sobre mi cultura, sobre mi comunidad y también los vacíos que hay a nivel académico sobre la población afrodescendiente en Costa Rica, entonces un poco a nivel de política, desde la estructura de poder, cómo se ha tejido esos niveles de exclusión y eso me interesó para hacer una tesis aquí en Historia. Me interés en investigar a nivel de tesis lo que es las políticas públicas hacia la población afrodescendiente después del 48 y más o menos hasta 1998 y qué hizo el Estado durante todo este tiempo hacia esta población, digamos, cuál fue el accionario y la política pública concreta del Estado hacia la población afrodescendiente. El curso sobre la esclavitud es un paso muy importante en hacer accesible a los estudiantes del doctorado y maestría aquí toda una cantidad de historiografía, de trabajos académicos que se han ido desarrollando en los últimos 20 años sobre el mundo atlántico, un mundo en que las acciones de personas afro y también de personas africanas y de descendencia afro fueron fundamentales en la creación tanto de los sistemas económicos como de las ideologías y de los estados nacionales de las Américas. Esa es una historiografía, un trabajo académico que se ha ido desarrollando desde los Estados Unidos, desde África, desde el Caribe, desde Inglaterra, desde Europa y desde México también y entonces ahora podemos un poco compartir los frutos de esa investigación con nuestros estudiantes para que ellos vayan a construir ya una próxima etapa en la historia de las Américas. La importancia del tema de los estudios de negritud es parte de la importancia y relevancia de los estudios de los diferentes componentes de la identidad costarricense y centroamericana. Ha habido un esfuerzo en los últimos años por adentrarnos en el conocimiento de las comunidades indígenas y de las comunidades afro centroamericanas. Entonces, como parte de ese esfuerzo general, se centra este esfuerzo específico de rescatar la historia de las poblaciones afrodescendientes. Desarrollé una investigación del SUCA, de la Confederación Superior Universitaria Centroamericana, también en el Caribe, y a mí me tocó coordinar la investigación en Costa Rica. Esa investigación se hacía monitoreando la relación entre el Estado, la política educativa y las formas de participación social en contextos multietnicos. Estos contextos multietnicos eran principalmente el Caribe continental, el Caribe de todos los países centroamericanos. La experiencia de esta me permitió tener una aproximación a lo que era la práctica, la gestión, la forma en que se articulaba la acción del Estado en materia educativa. El objeto de mi investigación son los cuentos de la araña, en el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, el archipiélago colombiano que está frente a las costas de Nicaragua, y el punto de comparación es la provincia de Limón. Los cuentos de Nancy sirven para visibilizar esa presencia africana que aún existe, que ha sido ignorada por la historia oficial. Precisamente la hipótesis de mi tesis es que los cuentos de Nancy representan una ruptura con respecto al Estado Nacional, con respecto a la historia oficial. Muy poco se había investigado de lo que significaba en términos culturales el ferrocarril para Costa Rica. El trabajo de la construcción del ferrocarril empieza a ser como un imán que atrae de una manera significativa a una cantidad de gente de todas las latitudes posibles, porque uno a veces piensa, ferrocarril igual población negra, ferrocarril igual población de casi todo el mundo. Pero se manifiesta en las comidas y en los bailes, especialmente ahora, por supuesto, en el deporte. Un poco la música, la comida. En música, en cantos, en poesía, en arquitectura, en vestuario. La forma en que ellos se visten, en cómo cantan, en cómo la comida, y todo es como con un ritmo diferente. Hay palabras, por ejemplo, mondongo. ¿Quién no ha comido mondongo? Mondongo es una palabra africana. La marimba. La marimba que en cualquier fiesta popular es parte de la identidad nuestra. La marimba tiene fuertes influencias africanas. ¿Quién no habla de la chamba? Siendo también una palabra bantú. Y así podríamos citar una serie de elementos de nuestra vida cotidiana que no sabemos, en el plano consciente, que son de precedencia africana. Esas manifestaciones culturales las vemos hoy en el Calipso. Las vemos hoy en la comida. Las vemos hoy en los dichos. En la alegría. En la forma de bailar. En la música. En la forma en que nos relacionamos. Y esta presencia caribeña, que antes estaba situada en lo que vendría a ser hoy Limón, se introduce por el Valle Central y se esparce por todo el país. Un ejemplo del tipo de la contribución cultural escondida o encubierta de África a Centroamérica, se encuentra en algo tan cotidiano como un dicho que hay en Costa Rica, de que si a una muchacha se le barran los pies, alguien va riendo, pasa la escoda por encima de los pies de una muchacha y a ella ya no se casa. Resulta que ese mismo dicho es muy común en Benin, en África. Es una parte del folclor local y jamás se imaginaría uno de que esa parte del folclor tico tuviera sus raíces en África Occidental. De niña oía mucho los cuentos de Anansi, pero yo en realidad no me imaginaba que Anansi era una araña, sino que yo siempre lo veía como si fuera una persona. Y él como era tan pícaro, engañaba a todo mundo, yo siempre decía, pero ¿cómo es posible que la gente se deje engañar una y otra vez por este señor Anansi? El trickster es algo así como Tío Conejo, es un personaje jocoso, un bichillo malo, a veces hace trampas, se engaña, pero permite a través de sus relatos dar un montón de enseñanzas. Los relatos proceden originalmente de Ghana y Ghana se considera la cuna de las historias de Anansi. Llegaron por supuesto a Costa Rica vía inmigrantes africanos, vía Jamaica. Los cantores de Calypso también improvisan, nunca cantan la letra exactamente igual, y podrían cambiarla de acuerdo a la situación o el contexto en donde están ejecutando la canción. Entonces en ese sentido un poco Anansi y el Calypso son como primos culturales. Bueno, interesante la, digamos, la transferencia o la continuidad del Calypso como una canción muy de oportunidad, muy dúctil, muy flexible, que va de alguna manera midiéndole el pulso a los tiempos, una canción que va narrando la historia, las anécdotas, la vida social de los pueblos, así como se le conoce en Trinidad, el Calypso limonense de alguna manera también transmite la vida, la historia de la cultura afrolimonense. Walter Ferguson representa esos legados de africanía que todavía, que desafortunadamente están a punto de desaparecer, y es de los pocos, de las pocas personas que en estos momentos todavía cuentan Anansi y Nimón. Voy a decirle a usted de Anansi y Takuma, es que Anansi siempre trata de ser muy vivo, y siempre está engañando a todo el mundo, y este Takuma es otro compañero de él, pero él siempre trata de hablar mal de Takuma. Pero, ¿verdad Taiga?, ese tigre, ¿no?, él es muy amante de Takuma. Una vez Takuma tenía un papolomoyo, y duele mucho, y se arruga la cara, entonces Anansi dice, ¿usted llora por eso? No, no, yo no veo nada, este, mentira es más, duele más, la mentira, o mentiroso, duele más que este, ah, Takuma dice, ¿qué sabe usted de eso? Dice, bueno, un día voy a probar este a usted. Un día él llegó a hermano Tigre, que es muy buen amigo a Takuma, y le dice a Tigre que Takuma dice que toda la noche él anda en la finca de él robando sus cosas, y Tigre, como era muy bueno con Anansi, él se siente muy enojado, y dice, ¿cómo que, cómo, ah, cómo Takuma puede hacer una cosa como ese? ¿Usted puede probar? Sí, dice Anansi, bueno, móntase en mi espada, se lleva a la casa de Takuma. Cuando Takuma ve la cara de Tigre, entonces él piensa, ¿qué pasa? Porque Tigre nunca llega así tan bravo, dice, Takuma, yo quiero que usted pruebe algo. ¿Cuál día que yo fui a su finca a robar sus cosas? Takuma nunca ha dicho, no, ¿verdad Tigre? Sí, 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 usted dice este, ahí está Anansi, cuando llama, mire, Anansi, dígale, sí, sí, Takuma, usted me dice que, que, ah, que, ¿verdad Tigre siempre anda en su finca en la noche? Y cuando dice, empezó a llorar, entonces Anansi dice, ¿verdad Takuma? Recuerdo que yo le hice a usted que la mentira es más, más dolorosa que, que una llaga, entonces ahí él sabe que realmente sí, la mentira es más duro que, que un divieso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!